Hola mis queridas amigas, si te gusta la costura, hoy tenemos una colección muy linda y creativa para que puedas disfrutar. Por eso me encantaría que te quedaras hasta el final del video para que juntas disfrutemos de esta hermosa colección. Comencemos con este vestidito donde utilizamos diferentes estampados. Sé que a muchas personas al comenzar la costura les da miedo utilizar muchos estampados de su atuendo, pero lo puedes hacer de esta forma. A pesar de que son diferentes estampados, son del mismo color, así que puedes agregarle cualquier tipo de detalles de este tipo de color. Acá tenemos un estampado de lunares y este tipo de estampado queda siempre muy bien para los atuendos de las nenas, así que aprovecha porque se ve muy tierno y lo tierno se vende. Además con este tipo de pantalón de forma abombada se ve súper linda la princesa. Miren este hermoso vestido bastante llamativo. Además estos estampados con estos colores fuertes se ven muy muy hermosos para una princesa. Acá tenemos este vestido con cuello bien ajustado de forma muy elegante. Hablando de elegancia, miren esta combinación. El rojo, el blanco y el azul en franja se ve espectacular. Y este cuello nunca pasa de moda y hace que la nena se vea súper tierna. Acá plasmamos nuestra creatividad para que nuestro atuendo se vea original y muy creativo, agregándole a la parte de la pellera un conejito donde las orejas sobresalen y se ve bastante hermoso. Este estilo de batica es muy fácil de hacer. Muchas principiantes la pueden realizar y practicar su costura y ganar dinero. Pero de forma creativa en un costado le agregamos ese volado en forma de chorrera de bicolor. Dos colores lo cual se ve bastante original y hace que tu atuendo sea mucho más elegante. Miren este vestidito súper sencillo con dos lazos en un costado para cerrar la parte de la pellera. Es increíble, original y diferente a lo que hemos visto. Así que espero que te haya gustado y lo pongas en práctica. También compartas con nosotros tus creaciones y resultados de estos diseños en nuestro grupo de WhatsApp que subimos tutoriales semanalmente. Y si quieres ver tutorial de todos estos diseños, aquí en el botón unirte encontrarás toda la ayuda que necesitas. En esta ocasión tenemos uno de los diseños que siempre nos trae éxito en nuestro emprendimiento. Es esta blusa personalizada con la figura de Minnie Mouse y miren como también le agregamos un Tours bastante amplio con lunares de color blanco y una vincha que le hace juego. Como accesorio es muy importante para que nuestro atuendo sea mucho más atractivo. Si pones en práctica este diseño estoy muy segura que tendrás éxito. Acá tenemos una batica reversible. Me pareció muy increíble y me encantaría que la pusieras en práctica para que veas los resultados espectaculares que nos quedan. Este diseño es muy elegante y seguramente has visto este tipo de estampado donde la decoración tiene como esa tela de lana, de peludita que se ve tan espectacular. Miren el resultado tan lindo. Como vimos anteriormente y le dije que tendrán éxito, este tool siempre llama la atención con su suéter con la figura de Minnie Mouse. Además lo podemos hacer personalizado. Miren como le agregamos esta cinta en todo el orillo de cada una de las capas del tool. Acá tenemos un conjuntico super coqueto donde en el orillo le agregamos un bie de pomponcito que combina perfectamente con el estampado de todo el conjunto. También puedes hacer este increíble conjunto de forma original. Con una tela estampada puedes aprovechar y hacer el recorte de un corazón para hacer, colocarle ese aplique en la parte de la blusa que es muy fácil de hacer. Y tendrás este hermoso resultado, un conjunto que combina perfecto. Acá tenemos una batica que podemos realizar utilizando y aprovechando al máximo todos los retrasos de tela que tengamos. Miren la combinación como queda. A mí me gustó muchísimo este resultado. Acá tenemos un estilo que tendrás muchísimo éxito. Es una batica con lazos en la parte delantera con otro tipo de estampado pero con colores parecidos. Y en un costado le colocamos ese aplique de Minnie Mouse que se ve tan original. Aprovecha y pon en práctica este diseño y ya verás cómo tendrás los resultados increíbles y muchas ganancias. En esta ocasión tenemos esta hermosa batica o podemos decir enterizo con este estampado particular y le agregamos esta decoración de maripositas que se ve muy delicado. Este tipo de estampado me pareció muy llamativo y diferente a lo que hayamos visto. Esto llama muchísimo la atención los colores que utiliza y la figura que tiene. Para ello utilizamos un estilo de body que la parte de la pechera es alargada hacia abajo y luego le agregamos la parte de atrás de este tipo de panty. Acá también tenemos un body mucho más elegante que a los clientes les encantará. En la parte de atrás como hoy día está imponiendo la moda le hicimos la figura de un corazón como escote. Miren esta increíble batica donde plasmamos toda nuestra creatividad para la combinación. Me encantó la forma de hacer los bolsillos porque es de forma creativa y diferente. Por último tenemos este vestido muy sencillo pechera mangasiza y sus voladitos de la parte de la espalda que queda tan acampanada para una auténtica princesa. Pero utilizamos esta tela escarchada o puedes buscar una tela de lento de huela que brille mucho para colocarle esos voladitos a los costados de la pechera. ¿Verdad que se ve genial? No olvides dejarme los comentarios, suscribirte a nuestro canal porque subimos videos todos los días. Hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!